En los últimos años se han dado un par de celebraciones de gol de jugadores de la Selección Boliviana de Fútbol que en su momento han originado alguna polémica. Frente a Chile son mucho más importantes para nosotros, tienen un flujo especial, un condimento especial por todo lo que se dice fuera, por las rivalidades que existen, por el tema marítimo y bueno, uno siempre quiere ganar. Ese sentimiento que crece a Carlos Saucedo comparten varios jugadores de la Selección y cuando pueden sacarlo a flote públicamente, lo hacen. En 2014 el delantero marcó ante la Selección de Chile y sorprendió al mundo con su festejo. El festejo que dio vuelta al país, que fue el que hice nadando. En 2019 Ramiro Vaca, que podría ser titular este viernes, también le convirtió a la Selección chilena y tuvo un particular festejo. Poder aportar con mi granito de arena para poder ayudar al equipo. Saucedo explicó que los aficionados son quienes calientan el ambiente. Por ejemplo, en su caso, admite que hinchas chilenos provocaron que planifique la celebración que ejecutó en 2014. La gente se paraba en sus autos, nos molestaban. Bolivianos no tienen mar y qué sé yo, un montón de cosas. En la concentración dije que si hacía un gol, lo iba a festejar nadando. Y fue así como lo hice, ¿no? Este viernes Bolivia y Chile se volverán a enfrentar. Y veremos si algún futbolista sorprende con algún festejo novedoso. ¡Gracias!